Hola chicos y chicas, hoy vamos a dar una vueltecita porque tenía un dinerito guardadito en monedas y que vamos a hacer, pues nos vamos a comprar una Xbox One X, vamos a dar un salto de esta, yo tengo la PS4 Pro, la Nintendo Switch, siempre que hay una Xbox y he llegado al dinerito en monedas, claro, voy a enseñar todas las monedas que tengo aquí y vamos a comprar y aquí tenemos todas las moneditas que vamos a canjear para coger nuestra Xbox One X, vamos que nos vamos a la calle. Bueno, pues me han dicho que en el Carrefour que tenemos aquí en Alcalá, nos dan por las moneditas, nos las cambian por billetes, para no darle al hombre de, no sé dónde lo voy a mirar, voy a mirar en varios sitios donde cueste más barata la Xbox, pues es donde me la voy a comprar, voy a mirar en el, ya que estoy en el Carrefour, la voy a mirar en el Carrefour, voy a mirar en el Cording 3 y en el Mediamark, porque en el Mediamark ya la he visto, pero creo que sola no la vendo, entonces lo que vamos a hacer es eso, mirar cuál es el de precio más barata, porque yo solo quiero la consola, vale, porque yo para juegos no lo que me encantaría tener sería el Halo y el Gears of War, que son los juegos que a mí me encantan del Xbox One y por eso las quiero decir, entonces vamos a cambiar primero las moneditas y luego ya cuando tengamos los billetes vamos a ir a cada sitio a ver qué precio tienen las monedas, bueno pues ya estamos llegando al Carrefour a cambiar las moneditas por billetes, a ver si es verdad que no las cambian y ya tenemos la pasta para comprar la así que vamos ahora se enseño la maquinita a ver qué tal aquí en Carrefour están por 4,99 las tres consolas, las de sin juegos 4,99 con el Tomb Raider 4,99 y con el Forza 4 y el Forza 7 4,99, así que el Forza 4 y Forza 9 tiene buena pinta, así que estas ofertas me gustan aquí en el carro bueno pues después de haber visto la máquina la máquina se lleva un 10% del dinero que tu metas y creo que tengo 300 euros o por ahí casi 400 en monedas así que 40 30 pavos va a ser que no así que voy a pagar con dinero y esto se lo llevaré al banco para que me lo cambie el banco que no me hace ningún engaño bien hemos mirado en el Carrefour y en el Carrefour ya habéis visto que está por 400 euros con el tema de el Forza 4 y el Forza 7 y creo que estaba también uno con el Tomb Raider y una espacia, una sin ningún juego así que vamos al Mediamark a ver qué precio tienen y qué ofertas tienen bueno pues estamos llegando al Mediamark de aquí de Alcalá de Henares y vamos a ver qué ofertas tienen como el Mediamark está al lado del Alcampo y también hay un Games pues vamos a mirar también las ofertas del Games y del Alcampo a ver qué precio tiene y por último iremos al corte inglés a ver qué ofertas y precios tiene la Xbox One X y de ahí elegiremos a dónde vamos a ir todo está cerquita así que no tengo que dar mucha vuelta pero por ahorrarnos o por ver las ofertas yo creo que merece la pena venga pues vamos a aparcar y a ver qué precios tienen en el Mediamark vale pues en el Mediamark están a 419 euros una sin un juego y la otra con el Fallout 4 así que 19 euros más caro que en el Carrefour bueno pues como habéis visto el Mediamark tenemos 419 euros con el Fallout 4 o 419 euros sin ningún juego así que ahora vamos a ir al game a ver los precios de la Xbox One X y vamos a ir a ya que estamos que está al lado del Carrefour pues vamos a ir al lado del Carrefour pues vamos a ver en Carrefour que ofertas tienen de momento Mediamark yo creo que lo quitamos ya de la lista por esos 19 euros de más que nos quieren comprar vale así que vamos al Carrefour y al game a ver qué tal vale pues en el game de 400 500 euros con un juego o sola vale 100 euros más así que vamos a ver en el campo a ver qué tal bueno pues en el campo de Xbox One no tienen nada nada tienen de Nintendo 3DS de Switch y de PS4 pero de Xbox One no tienen nada así que nada nos vamos bueno pues ya habéis visto en el campo 100 euros más con el juego y en el campo no hay equipo así que vamos a la última al corte inglés y bueno yo creo que ya tenemos claro que vamos a comprar en el Carrefour porque el corte inglés no sé cómo están los precios o las ofertas pero yo creo que no tiene nada que ver y así que bueno y luego iré al game a comprar en el pase para la Xbox para internet y quiero comprarle el Halo y el Gears of War así que bueno ahí nos quedamos chicos vamos al corte inglés bueno pues ya estamos llegando al corte inglés y vamos a ver qué ofertas tienen de la Xbox One X pero vamos yo creo que ya sabemos dónde vamos a comprar nuestra consola bueno pues bueno así como por verlo he mirado en Amazon igual precios que casi 500 euros 419 mucho dinero para para lo que hemos visto en lo que hemos ido que ha sido Carrefour 400 game 500 sin pavos más en Mediamar 400 creo que eran 20 al campo no había y vamos al corte inglés pero vamos yo creo que la mejor oferta va a ser la de la que tiene el Carrefour así que bueno así que bueno vamos a ir al corte inglés a ver qué ofertas tienen bueno pues bueno pues la que tiene el four en el core con muchos servos que el mundo está muy chiquitito que tienen así que una pasta una pasta y la S pues doscientos minutos y pico lo ponía Así que vamos arriba en Porto Inglés a ver qué precio tiene. ¡Alberta! Bueno pues ya está comprada la consola, la he comprado al final en el MediaMarket donde más barato ha salido, $400,19 que os lo voy a enseñar aquí, a ver, que lo voy a ver ahí, vale, aquí lo tenemos, $400,19 el total de las X, dos, nueve, vale, y luego me he comprado tres jueguecitos que han salido muy baratos y esos ya me los he comprado en el Games porque me dan puntos y porque me dan DLC y todo eso, que es el Jack of War, vale, que este me encanta, por supuesto el Halo, este es de Master Chief Collection, vale, el Halo, y luego el Halo Wars es dos, esos tres, la consola, pues si la podéis ver, bueno pues chicos, espero haberos ayudado un saludo, por si vais a comprar la Keyboard One, la abriré, haré el unboxing y os la enseñaré a ver que tal, y bueno, nada más chicos, esto es todo por hoy, espero que os hayáis suscribiros y darle a mi like, y si tenéis alguna duda, me deis un comentario, yo estaré encantado de, un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.